quiero quiero darles las gracias a todos los que me siguen hemos llegado al al millón de seguidores y pues agradecerles a todos los que me siguen y que apoyan mis locuras agradecerles muchísimo a todos de verdad muchísimas gracias estoy muy contento estoy trabajando todos los días con pere george en sutil universo voy a tocar el 9 de noviembre en la terraza school candy y estoy muy contento van a ver que va a ser un gran show ya más adelante les seguiré contando más información de esto pero estoy muy muy contento saludos a todos los que están conectando los leo a todos así que les mando muchos saludos y pues andamos todos los días dándole aquí al estudio este más adelante les les estaré mostrando algo planeo que para octubre estamos estaremos lanzando los sencillos estaré filmando vídeo y muy contento porque el 25 de diciembre esté en el hubiera si existe muy contento por ese lado también lo cual también hay música en la peli lo cual estoy muy contento diablero se viene el próximo año entonces estoy muy muy feliz miren aquí siempre aquí tengo mis notas normalmente nos sentamos aquí ponemos la música lo conectamos todo tenemos las liras como lo han visto en algunos vídeos y nos ponemos a hacer locuras entonces estamos muy contentos con ese proceso y con el resultado de lo que está saliendo nuevamente quiero agradecerles a todos ya somos el millón que bueno y me gusta que todos ustedes que me siguen y que apoyan todas mis locuras al final pues me imagino que algo tenemos en común y por eso nos identificamos y por eso pensamos de alguna manera igual este va a estar muy bueno grubias existe y a mí le va a estar va a estar va a estar muy buena tengo 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 algo muy lindo con esa peli fue un gran fue un honor poder trabajar con con anna en esa peli la verdad que bueno somos muy buenos amigos ahora y la verdad que fue una gran experiencia eso y pero será para el siguiente año entonces también estamos muy contentos con eso les mando un gran abrazo tengan un excelente sábado aquí en méxico ya se viene el grito y pues vamos a festejar todos les mando un gran abrazo